Nos apasiona ver gente que no se rinde, que pelea hasta el último minuto y logra triunfar. Nos apasionan las historias épicas, de anotar en el último momento, sí. Pero porque nos apasionan los héroes, nuestros héroes, los del barrio. Nos apasiona soñar con ellos y demostrarnos que nada es imposible. Porque el héroe no es el que triunfa siempre, es el que se cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el que acepta su humanidad, es el humilde que revela grandeza, es el pequeño que se hace grande, pero que crea en sus sueños. Como tantos héroes que creyeron, que nos unieron, que nos hablan desde la historia y que nos inspiran todos los días. Creamos en nuestros sueños. Creamos en nuestros sueños. Creamos en nuestros sueños.